¿Cómo se conocieron? En el colegio En el colegio, ay, caramba, son promoción Elizabeth, donde está yo salido, estoy en la pub, va Rosa Una conocida que fue un colegio Le mandaste 20, no, le mandaste 50 Vamos a ver a quién le dice bebé Johnson, ¿quién es Johnson? Ok La zona segura es ahí, papi, acá ya no, ya Y si tú te hagas cuenta, ¿usted es el encargado caballero? ¿Usted es el encargado caballero? Podemos conversar, ¿qué sucedió? Zona segura, que he dicho sea de paso El momento que yo llegué, no ha estado libre Nos estamos moviendo de la zona segura Así que me encantaría que no diga desalojar Porque no van a desalojar absolutamente a nadie ¿Cómo estás, mano? ¿Todo bien? Amiga Hola Amiga, que no te jale así ¿Cómo estás, precioso? ¿Cómo estás, brother? ¿Eres fiel o no? Pruébalo Ganamos 100 lucas cada uno Demostrando que son fieles Al toque, nada más 10, 12 minutos Rápidísimo ¿Lacen o no lo hacen? ¿O le tienen miedo al éxito? ¿O son infieles? ¿Cuánto das? 100 mangos cada uno 100 lucas cada uno Así en un ratito Ah, ahí está la mamá Despígete de tu mamá, por favor El teléfono, pero Que no vaya a borrar algo Fíjate, fíjate Señora, no la cubra Espérate ¿A qué? Que tomes una foto ¿Quién? No, dale, dale, dale A ver, dale, dale ¿Ella es su mamá? ¿Qué? Sí, pero no le gusta Así que Que le enfoque Ah, no, no, tranquila No la vamos a enfocar Pero igual Tú eres fiel, ¿cierto? 100% Él También ¿Tú metes las manos al fuego por él? Yo no meto las manos al fuego por nadie Pero yo confío en él Confías 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 que se podría romper, claro, ¿no? Claro No podría ¿Alguna vez tú le has revisado el teléfono a él? ¿Le revisas continuamente? ¿Eres tóxica? ¿Sí o no? ¿Sí ha pasado que sí? Sí Ok Vengan un poquitito para acá Vente un poquitito para... Vengan un poquitito para acá, chicos Espérate, papi Espérate, espérate Préstame dinero, papi Préstame dinero Ah, ok Préstame No te preocupes Cualquiera Cualquiera Cualquiera, cualquiera Cualquiera puede ser primero No pasa nada Uy, se perdió el teléfono Se perdió, papi Se perdió Creo que se lo entregó a su mamá Acá está Préstame, por favor Una consulta, brother ¿Cuánto tiempo de relación ya tienes con ella? Cuatro años, seis meses ¿Cuatro años, seis meses? ¿Desde que tú tenías cuántos años? 16 cumplí en los 17 Ok La mayoría de los dos la cumplieron ya siendo pareja Claro, claro Perfecto Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién le enseñas? Hola Ah, tu mamita ya se va Ah, tontite ¿No sabes si tu relación va a seguir o no? ¿Tu mamá se lleva bien con él? ¿Lo lleva bien? O sea, en privado te he dicho algunas cositas Algo de repente Hay algo que no le cae al muchacho Todo ok Lo lleva bien Porque si no yo le estaría haciendo un favor a tu mamá hoy día, ¿no? No creo ¿No crees? ¿No? ¿No crees que eso se va a terminar hoy día? No ¿Confías en que no? No, sí Confío que sí ¿En que sí se acabó? No Confío que sí sigue Normal ¿En que sí sigue? Sí Me dicen cuatro años de relación ¿Cómo se conocieron? En el colegio En el colegio Ay, caramba ¿Son promoción? Sí O sea, ¿tú le has conocido más flacas a él? ¿Cómo? ¿Tú le has conocido más flacas a él? ¿Le has conocido enamoradas a él? Sí Ajá ¿Y tú le has conocido enamorados a él? Conocidos o salientes Enamorados así, no Ah, solamente salientes Shoki Fu Su good time Lo salientes es que ella considere que son No, pero los que tú tuviste Ah, no, no De ver, no ¿Nunca te puso celoso? Conviven, solamente son enamoraditos No, enamorados no Enamorados, no Ok Chicos, vamos a revisar Si ustedes no tienen absolutamente nada de malo dentro de los teléfonos Creo que todo es ok Si tienen algo de malo, ya ustedes ven cómo resuelven Porque si tienen algo de malo, obviamente se van a lastimar entre ustedes Yo no tengo nada que ver ahí, eh Acuérdense que ustedes son dueños de sus chats Son dueños de lo que ustedes tienen dentro del teléfono, va Nadie los está obligando Y ustedes están accediendo a que les revisen por cuenta propia Y pues Vamos a ver qué Ok Lo último, si confías, ¿no? Sí Confíense en ella Ok Préstame los teléfonos, brother Vamos a ver qué es lo que sucede Cualquiera de los dos, no pasa nada Comenzamos con cualquiera Préstame este Este es Es tuyo Desbloquéalo, por favor Si sería tan amable Ay, ¿qué pasó? Está nervioso, está nervioso, está nervioso ¿Estás entrenando? Ah, estamos entrenando ¿Están entrenando? Sí Ah, en el Smart Ok, vale, vale ¿Tres por diez completaron todo? Sí, todo, todo Ah, va, 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 va Bien, va, bien, va, bien Ok, ok, ok Muy, ¿hace cuánto tiempo entrenan? Eh, bueno, hemos empezado en enero de este año recién ¿Y qué tal? Nos lo dejamos dos meses Y bueno, me sentamos Sí, pero Empezaron en enero lo dejaron pedir Enero, 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 marzo, abril Ok, ok, ok Vamos, chicos Ellos tienen para Bueno, él tiene para revisar Messenger, Whatsapp, Instagram, Telegram Alguna otra aplicación que me interese TikTok también Tiene bastantes jueguitos Porque tus hermanos Tú juegas Ok, vale, vale, vale Vamos a comenzar TikTok ¿Te molestaría si vemos que mi amigo le gusta ver chicas por acá? O sea, no sé, chicas así Hay plan, chicas que solo muestran el p*** bailando ¿Te molestaría? Sí Ok, vamos a ver que no es así Su feed no aparece absolutamente nada de eso O sea, parece que está tranquilo Hay cosas de Dota, juegos Ok, vamos a ver Sus me gusta primero ¿A qué le das me gusta? Vamos a chequear Las cosas que me gustan No, imagínate que te gustan por ahí esas chicas que bailan No, no Ok, le gusta un gato Efectivamente No hay ninguna chica por acá Ok A ver, sus preferidos Sus favoritos Eh, tampoco, tampoco En lo absoluto Interesante Yo rebusco esto porque tengo mis amigos que le dan corazón a todo Las flacas que tienen buen imblu Y luego me lo muestran de todo De ellos aprendí que los hombres hacen eso Sí, Ana, pero él no Él no, está limpio Telegram No tienes no ¿No? No, no, no ¿Seguro? No, no, no Son grupos de apuestas Sí Las fijas Las fijas Sí Algunos chicos lo utilizan para ver este También Tú sabes Cositas por ahí Ok Todo está limpio según lo que veo ¿Quién es Flor? Eh, mi cuñada Hermano Bueno Esposa de mi hermano Esposa de tu hermano Ya, para hacer el TikTok Ok Bueno, bueno No están poniendo el gap Bla, bla, bla Ok, no hay absolutamente nada Está todo limpio ahí Mmm, Darling ¿Por qué Darling? Cariño ¿Cariño es Darling? Ah, inglés Perdón, es que no sé inglés Hi, I'm sorry Hi, I'm sorry No hablo inglés Ok, ok, ok Me parece que no hay mucho acá What? No, en verdad No solo hablo Realmente con nadie Silvana Hay amigos nomás Eh, allá de la universidad Sobre un grupo Que no estaba yo Ok, va Elizabeth Eh, me presté un cargador Compañera de la universidad También ¿Dónde está? Yo salí, yo soy en la pub Baja, yo ahí voy Gracias por el cargador Va, no hay nada No hay nada Comprometedor Daniela Igual, de grupo Me dormí Y te tiras la pera Dale, no te preocupes Tienes hojita Yo tampoco traje Me di cuenta Nada Rosa Eh, una conocida Que es Homopholic Le mandaste 20 No, le mandaste 50 ¿Le debías? No, me presto plata Sí Va, va Ok, va, va Gerald Mi hermana Va Va, va, va Ok, ok, ok A ver, este Un ratito Hay que movernos Hay que movernos un poquitito más acá Vénganse más acá Vénganse más acá Vénganse más acá Vamos un poquito más a casito Vénganse A casito nos vamos a mover acá Ok Eh, la zona segura es ahí papi Acá ya no ya Y si tú te hagas cuenta ¿Usted es el encargado caballero? ¿Usted es el encargado caballero? Podemos conversar ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa que estás en una zona? Zona segura que he dicho sea de paso El momento que yo llegué No ha estado libre, ah Está Está llena de ambulantes papi Sí, pero está llena de ambulantes Ahora, por otro lado Por otro lado Por otro lado papi Yo no vendo absolutamente nada Esto es una grabación que se hace Que la gente se pare por curiosa Eso ya no es problema mío Ustedes tienen personal Para poder decirle a la gente Que se pueda mover Si ellos hacen caso o no No es problema mío Son clientes del establecimiento Que se han parado de curiosos acá Yo estoy, yo y mi equipo Mi equipo está totalmente ok Nos estamos moviendo de la zona segura Así que me encantaría Que no diga desalojar Porque no van a desalojar Absolutamente a nadie ¿Algo más? No, no me puedo ir No, no me puedo ir más allá Yo me voy a quedar acá Porque quieras o no quieras Estoy en la calle papi Estoy en la calle Que es el frontis Vamos Vamos a ver el show papi No se ha pagado un poquitito más acá No, es que a veces Lamentablemente gente Pasa, sucede y acontece De que la gente no sabe Qué es lo que te dice De dónde te vota No saben cómo es que Te tienen que votar O algo Simplemente vienen Y porque tienen un cargo En cualquier lugar Ya te vienen a decir Te vas y punto Y muchas veces Por desconocimiento Hacemos caso Cosa que no es así Señores Yo puedo pararme Puedo grabar lo que sea ¿Entienden? El tema de comunicaciones No solamente es para periodismo También es para espectáculos Para chisme Para farándula Para investigación Para turismo Para cualquier cosa O sea, eso se puede hacer Así que tranquilos Ok, muchachos Y esto es chisme Lo que la gente quiere Por algo dice Pinky Show Show Ok, ¿dónde está el teléfono tuyo? Espérate, espérate, espérate ¿Dónde se lo llevó, creo él? Creo que él se lo llevó Te ha querido salvar Te ha querido salvar Ok André ¿Quién es André? Bla, 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 bla Ok Grupo de familia, vale Oye, vamos a buscar Con algunas palabritas Nada más A ver a quién le dice amor Darling Ok, todo eso a ti Vamos a ver a quién le dice bebé Johnson ¿Quién es Johnson? Me dijo bebé Es un amigo de la universidad Bebé a mí también Pues ok, bla, bla, bla No, pues imagínate que Ya te di a pie bebé Imagínate que No sé También eres bebé o algo ¿Sí o no? Imaginemos Imaginemos Hay que ver el contexto De que sea joven Y no sea algo de real No, gracias Es una empanada Me salvaste Un favor El próximo mando Hola guapo Dime Papi Soy Alexander Hola guapo Dime ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿Qué? Que me salvaste Nada que gracias Es una empanada Ok Internet papi Jaja En mi casa Pues yo conozco Nadie del voley Soy tímido Ah Ahí se ve pues Bebé a mí también Pues lápiz Borrador Sin cojas Sojaboz 250 Yate y a pie Bebé Fiebre de mierda Somos dos Me quemó mi cuerpito Efectivamente Mi causa no tiene Absolutamente nada Muchachos Ni pa' sembrarle Ni pa' sembrarle Por acá también se pueden Guardar mensajes ¿Sabías no? Sí Acá mira Archivados No hay nada Pero sí sabías ¿no? Lo estás descubriendo recién Sí Sí Están en archivados Y acá en donde dice Spani y bloqueados También se van algunos Pero como nada Pero no hay absolutamente nada Tienes un chico fiel Aparentemente Aparentemente Parece ser Que es fiel Es fiel muchachos Es fiel ¿Qué opinas de que tu novio sea fiel? Pues qué bueno Qué bueno Qué bueno Vamos a revisar el teléfono de la señorita Porque ya me cayó mal Me cayó Me cayó Quaker Préstame El día de acá Esto se pone bueno Perdóname A todos los invito Porque al fondo hay sitio Telegram, Whatsapp, TikTok, Messenger Instagram No, no tiene Tinder Tienen como que todo bien Aparentemente Son una pareja tranquila Aparentemente Aparentemente Ahí guíalos por favor Den permiso Por favor Si serían tan amables Muchas gracias Abran espacio Gracias, gracias Excelente Vamos a ver Tistos Si ves chicos así guapos También hay que Nos achoramos ¿Sí o no? ¿Normal? No te da permiso De ver chicos Que bailen ¿No te da permiso? Bueno, sería contradictorio Por eso digo ¿Sí o no? Sería contradictorio Ya Vamos a ver Messenger De Instagram Por último terminamos Con Whatsapp ¿Mi vida quién es? Este Javier Javier Igualmente padre Javier Ok, ok, ok Sin apellido Corazón Sin apellido Sin apellido Sin apellido Sin apellido Sin otro nombre Solamente un nombre Nada más Patricia Fiorell Elizabeth Sebas ¿Quién es Sebas? Compañero No, miércoles ¿Qué es esto? La titula de la película Blah, blah, blah Ok, no hay nada ¿Qué estás estudiando? Arquitectura Va, va, va Jarol ¿Quién es Jarol? Compañero de colegio Yo creí en Tana Me dijera Gracias a las matemáticas Hay cosas que me dijeron Ok, vale ¿Eras buena en matemáticas O eres buena? No Sí Me dijeron Yo se pijo No, hola Ñoncito ¿Qué tal? Blah, blah, blah Ok, va, va Katerin Dilan Ok, no hay absolutamente nada Vamos a ver sus archivaditos A veces se archivan las conversaciones Que uno no quiere que se vean ahí Ok, está limpio totalmente Muy bien No tiene nada en Messenger Vamos a ver el Instagram Oye, aparentemente hoy día parece ser fiel ¿Ah? ¿Qué? Ya Parecen ser fieles No hay nada, ningún indicio No mienta No mienta, no mienta No todas Hay un viaje de buena novena Robert, ¿quién es? Es el Ah, tú eres Robert Valery Comunidad Ana Pau ¿Ana Pau también eres tú? Bueno, sí, sí, sí Soy yo, me pasó a veces trabajo Ah, ok, vale, vale, vale Kenji, ¿quién es Kenji? Ah, es que había preguntado acerca de lo que es el trading Ah, ok, ok, ok Vale, vale Ok, no hay absolutamente nada Literal Vamos a ver el WhatsApp Tengo esperanza en WhatsApp Que converses con alguien Espero lo engañes Por el bien mío ¿Para quién es? ¿Quién? Mi papá Madre, amor Que sé Aileen Rosa Bla, bla, bla Anthony Compañero del Universidad Ok, va, va Vamos a buscar a ver rapidito Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver acá Vamos a ver a quién le pones amor ¿Quién es otro amor? ¿Sabes supongo? Sí, sí Mi anterior número Mi anterior número no le he cambiado No lo cambiaste No, no Él confía, Pinky Ok, ok, ok Ok Vamos a ver a quién le dice bebé ¿Le dices bebé a tus amigas o algo? No No Esto es un grupo Blum Ok Ella es fiel, señores ¿Algo que decirle a tu novia es fiel? No, que yo ya sabía cómo es ella y entró la persona en la que es Es bueno, porque a veces uno dice yo ya sabía y se termina equivocando Es bueno que se reafirme Claro, claro Es bueno que se reafirme Dile algo a ella Nada, que la amo No, dile a ella No me digas que la amo, dile a ella, te amo Pero díselo a ella, dile, dile algo más Te amo, mi amor Tú sabes que eres lo mejor que me pasó desde esos tiempos Que éramos mocosos Y bueno, ya prácticamente estamos creciendo juntos Y bueno, ya veremos qué pasará más adelante, ¿no? Pero ya veremos a dónde nos lleva el destino Y mientras podamos estar juntos, compartiremos más cosas Por favor, dile algo Yo también te amo, mi amor Vamos a seguir compartiendo muchas cosas juntos Creo en el destino que podemos llegar a crecer Y a desarrollar y a lograr muchas cosas juntos Va a haber obstáculos y dificultades Pero para eso estamos Para apoyarnos y continuar Ahora sí, besitos Chicos, si les ha gustado este video No se olviden de picarle al me gusta De dejar su comentario Si quieren más videos así Y también no se olviden de compartirlo Chau